La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre 30 toneladas de coltán incautadas en los últimos seis meses. Estas acciones, dirigidas a afectar las rentas ilícitas del ELN y de las disidencias de las FARC, se cumplieron de manera articulada con el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana en los departamentos de Bichada, Guaviare y Guainía. Labores de Policía Judicial evidencian que grupos armados ilegales estarían instrumentalizando comunidades indígenas para extraer el mineral en la parte media y alta del río Inírida, en la zona de reserva forestal y en el Parque Natural de la Amazonía Colombiana. El valor de las 30 toneladas de coltán podría superar los 35 mil millones de pesos. El mineral, cobijado con medidas cautelares, fue entregado a la Sociedad de Activos Especiales para su correspondiente administración. La